Gente, ¿por qué estoy aquí ahora así de esa forma que no es la común porque normalmente ven mis lindas manitos? Porque hoy les quiero invitar a que adquieran una membresía mensual del canal. La gente es una forma de apoyar con esa membresía. Ustedes apoyan a que yo pueda seguir creando contenido y que el canal crezca. ¿Y qué es una membresía y cómo unirse a esa membresía? Membresía, gente bella, es una opción que YouTube nos pone a nuestra disposición en donde ustedes tienen la posibilidad de colaborar económicamente. Hay tres opciones de pago donde ustedes pueden elegir. Una es muy accesible. La primera es menos de un dólar. O sea, con menos de un dólar que uno de ustedes, más uno. O sea, los granitos de arena. Cada granito de arena, aunque no sea mucho, ayuda un montón. Pero eso es de manera totalmente voluntaria. Pueden unirse y irse, desunirse, digamos así, cuando quieran. El canal es totalmente voluntario y, bueno, yo creo que es importante estar lindo viendo el vaso medio lleno. Ustedes tienen la posibilidad de ser solidarios y de ser parte activa del canal. Todo va a seguir creando de manera normal el canal, además que tiene esa posibilidad más. Así que, bueno, le agradezco mucho por seguir siendo parte del canal, por adherirse, por adquirir una membresía y por también, así, son parte de las mejoras del canal, ¿verdad, gente?